¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Trampas y salas, constructos armados Acertijos pensados por seres malvados Primero una sala de arañas y fuego Aliado enterrado, respira, se evitó La siguiente sala oculta algo raro Perspectiva y tamaño lo han descifrado A la última sala finalmente han llegado La reloj de arena se encuentra alejado El padre monóloga ya está cansada Invoca al mal apago, caspe se encarga Camina contento, polmillos atentos Vete a enemigo de magia cautivo Más antes de al reloj poder llegar Aquella dimensión de tu apagiar La energía del canido le está afectando Archimago de ilusión está convulsionando De la prueba se escapan Los celos observan Al líder del gremio Juego en la cara Esto fue un entrenamiento Nexo sin fuerza al paz quedó Requerimos de nuevos talentos Pero este inútil se murió Primero una sala de arañas y fuego Ante ellos solo penudes y magos Ven así me hago 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 Ven así me hago